Bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo de Ideas clave de la unidad 2 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Amanda López. En este vídeo vamos a reflexionar sobre las implicaciones de la distribución del espacio en la comunicación y el aprendizaje. Los aspectos espaciales que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje son muchos y no sólo los elementos que podemos encontrar en un aula. La disposición que hagamos del espacio para configurar diferentes agrupaciones del alumnado y el lugar que ocupe el profesorado dentro del escenario educativo también serán piezas clave que orienten los flujos de comunicación, interacción y la predisposición para el aprendizaje. En un diseño mayoritario del espacio de un aula encontramos que el alumnado tiene preestablecida una colocación en la que suelen encontrarse sentados mirando hacia el frente en una actitud pasiva de escucha en la que un referente habla la mayor parte del tiempo transfiriendo su conocimiento. Ante este escenario se nos plantea el reto de cómo transgredir no sólo la simetría del espacio organizado en filas y columnas sino también la jerarquía en las relaciones entre profesorado y estudiantes. En este sentido los centros educativos pueden usar el espacio para romper con la relación unidireccional de profesor a alumno favoreciendo la libertad de movimiento en el alumnado, su papel activo en las interacciones con los iguales y el resto de la comunidad educativa así como la creación de nuevas realidades. El educador británico David Thornburg plantea un diseño de los espacios educativos que sea flexible con el fin de garantizar la accesibilidad a los diferentes usuarios en distintos momentos. En concreto los cuatro espacios idóneos que propone están representados metafóricamente del siguiente modo. La hoguera de campamento o campfire es la configuración del espacio que ha emperado en la educación y que invita a generar un ambiente íntimo de escucha. Una persona habla o lee en voz alta mientras el resto escucha. El abrevadero o watering hole es la organización del espacio que genera un punto de encuentro informal donde cada participante se relaciona de igual a igual siendo a la vez alumnado y profesorado, sin existir jerarquía alguna en el intercambio. El watering hole es especialmente propicio para promover debates educativos entre distintos grupos. La cueva o cave es el espacio apropiado para la reflexión individual, para la introspección y el aislamiento en silencio que favorece la concentración. Por ejemplo, en la formación a distancia y online, los estudiantes crean su propio entorno de aprendizaje a modo de cueva en el que deben gestionar de forma autónoma y responsable su propio progreso. Hay un cuarto espacio que cobra relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que David Thornburg denomina vida, life. Si bien los tres anteriores son importantes, no serían suficientes sin comprobar que podemos aplicar y llevar a la práctica aquello que hemos aprendido. Para que exista la vida a la que hacemos referencia, hay que promover espacios abiertos, luminosos, que favorezcan la interacción y den rienda suelta a la creatividad, la curiosidad y el descubrimiento. Combinando estas cuatro propuestas de diseño del espacio educativo, conseguimos que, tal y como destaca el colectivo Pedagogías Invisibles, las energías no se pongan sólo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transformación. Todo centro educativo que se plantee a medio o largo plazo objetivos pedagógicos relacionados con la articulación de los espacios y el aprendizaje, debe considerar las implicaciones de estas distribuciones y ponerlas a su servicio. ¿Te animas a ello? ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!